Como hay nieve, quiero llamar el guide guay. La gente viene de arriba, el agente de San Luis. Si todas esas bicicletas, ¿o qué le está? Estos son de bicicleta. Si, pero eso hace falta. Miren las mangueras, los road riders, ¿no? Miren el guajiro, miren el guajiro. Pero como puedo grabar esto aquí. Imagínate, con dos pedacitos, dos pedacitos de tubo ya. No, 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 aceres, eso tiene que ir bien macizo. ¿Por eso? Ya, mira, ya. Ya, con eso ya. Está frío. Sí. ¿Y qué hace con esto? ¿Lo vas a poner adentro o vas a frío? Es decir, que tú no botas nada de aceres, ¿no? No, aceres porque me hace falta algo. Claro. Si me hace falta algo, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde lo compro? Imagínate, si no lo guardas, mira. Yo la plata no voy a botar en comprar hierro. Aló, pues. Ven, mira. Sí. Mira que lindo te haces tú. Ahí. Esa es para más la piscicleta. Esa es para... Espera, te voy a girar. Aguanta, miren. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. No, que yo lo pesa, miren. Eso. 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 Esto es para más de hierro. Ahí. Y el que va a venir aquí y se va a dar un hierro, se queda aquí, va a estar aquí. No, y quitando toda esa mierda. Quitando toda esa mierda aquí. Un toro, un toro. Sí, es serio, porque esto... No, y con todo eso te friza el culo. No, y con todo eso te friza el culo. Sí, sí, no. No, no te crees que hielo, que hielo... Pero esos tienen cositas por dentro. No tienen nada. Estos son baratos esos de... Ah, no. Abre y abre. Eso tiene baratos. Esto es barato de... De... De esto, de... ¿Cómo se llama esto? De... 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 Tierra cruzmente esa puerta. Sí. Venga, la madre, tengo frisa. Yo te dije que tengo frisa. Uh. No. Y esa puerta tu la... Tu la hiciste o... O estaba así, porque están las puertas de los garajes. No se van tanto. Tú la arreglaste, no? No, el lag es así. Oye, que es bien. Es que la gente va a entrar aquí. Como así. Como así. Está... Tera balita.